Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, yo creo que es lo único que está en nuestra cabeza. Ganar, ganar y ganar. Yo creo que estos dos empates no han sido buenos resultados, pero que si consigues la victoria este fin de semana son grandes resultados. Si ganas posiblemente te posiciones en tercer, segundo lugar incluso. Entonces yo creo que en el objetivo de la plantilla es únicamente ganar. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil. Ellos vienen con buena moral, ya que el otro día sacaron un resultado positivo y venían de una muy mala racha. Entonces yo creo que te vas a encontrar al mejor Pumas del torneo. Pero nosotros no tenemos nada que pensar en ellos, la verdad. Solo que son nuestros rivales y nada más allá. Nosotros hacemos nuestro juego, vamos a ir a ganarles y vamos a darlo todo. Trabajamos como siempre, la verdad, con la cabeza muy muy centrada en el partido del domingo. La verdad que preparamos semana a semana, no miramos mucho más allá. Y yo creo que al final el equipo trabaja espectacular, el grupo es espectacular, entonces siempre trabajamos bien y a pensar en el resultado positivo del domingo. Yo creo que hay que creer en nuestras virtudes. Yo creo que al final tenemos unas virtudes que puede ganar a cualquier equipo. Si las sacamos al campo y jugamos como tenemos que jugar, podemos ganar a Pumas, podemos ganar a América, podemos ganar cualquier equipo de la Liga. Es muy bonito jugar en tu casa, aunque todavía no dejan meter más público, pero sentir el aliento de tu afición en un momento que a lo mejor estás un poco más abajo o que el equipo rival te está dominando. Al final ellos son los que te alientan, los que te dan un paso adelante. Y si lo siguen haciendo así, les vamos a dar muchísimas alegrías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!